Como pueden ver aquí a mi derecha, nos encontramos en la ciudad de Buzova, donde las fuerzas ucranianas estuvieron presentes y han derrotado a los rusos. Esos son tanques rusos que han sido derrotados. Eslava-Ucraina, hemos ganado en esta ciudad y los rusos se han tenido que ir. Y esta es la prueba, miren ahí los tanques. Los tanques ahí están demostrando perfectamente la situación. Voy a acercarme un poco para que lo vean. Esto es lo que hacen los tanques rusos, destruidos, totalmente destruidos, como podéis ver. Eso es la victoria, eso es lo que tenemos que hacer siempre, destrozar a los enemigos.